Tengo un Belén en mi casa, he hecho de musgo y romero con una creya de plata y en el portal un lucero Bajo el amor del puente se duerme el río y un ángel sonriente dice a la gente que los rosales ya han florecido Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Y al sonar las doce en mi corazón dentro de mi casa nace el niño Dios Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Tiene María una rosa y un lirio un buen carpintero Y hay un torito de barro para jugar con platero Han de llegar mañana camino largo Y van en caravana por mi ventana Y van en caravana por mi ventana Desde el oriente los reyes magos Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Y al sonar las doce en mi corazón dentro de mi casa nace el niño Dios Hacia Belén, pastores, vamos a Belén Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel Al niño Manuel, al niño Manuel Núñore weather, vamos a Belén Ciudad, pastores, gamma yoru focus es nuestro